Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, muy contentos. Muy bien. ¿Cómo están viviendo esta nominación? Todo, pues, que se traduce en cariño del público, ¿no? Claro, estamos muy felices, muy contentos. Honestamente, ya ha sido nuestro cuarto año aquí con Oxelian. Y estamos muy felices, pues, de recibir a lo mejor un reconocimiento, ¿verdad? Sí, yo aquí muy feliz de estarla apoyando siempre, la verdad. Oye, y tendrías que ver icónica como nos tienes acostumbrados en tus videos. Claramente, mira, si se me atraviesa la fiesta de Halloween, yo ya estoy lista. ¿Qué sentiste de poner el nombre de México en alto con esos trens muy mexicanos, padrísimos? Que aparte veíamos todo el tiempo que te costó, todo el trabajo que te llegó. Claro. Pues, fue algo muy bonito. Honestamente, yo me sentía un poquito nerviosa porque sabemos que el público mexicano es muy exigente. Pero es algo que yo hice desde el fondo de mi corazón. Es algo, fue un reto personal muy grande. Y simplemente yo quise proyectar al mundo lo que era una pequeña parte de lo que es México. Entonces, pues nada, yo siento que simplemente me siento muy agradecida de a lo mejor ser un portavoz, aunque sea pequeño, digamos, en cuestión general en el video, porque fue un minuto. Y no se puede hablar demasiado de México en un minuto, pero siento que el haber recibido tanto cariño del mundo en general y conocer un poco más de México, eso es lo que más me llena el corazón. Yo la verdad, lo que disfruto mucho es el cariño de la gente, ver cómo las personas se emocionan cuando ven o cuando estamos realizando un contenido, cómo se acercan. La verdad para mí es algo muy emocionante y me llena mucho. Claro, es como ya cuando ves a las personas justamente en estos eventos, cuando ya convivimos con ustedes, es muy bonito porque vemos realmente ese cariño y ese amor, y no solamente a través de comentarios. Y pues nada, nos sentimos muy contentos, muy felices de toda la bienvenida que ha tenido nuestro trabajo a través de las redes sociales para ustedes. Y Doris, finalmente me gustaría preguntarte qué se siente que tu nombre sea tendencia, que todo el mundo sepa hoy quién eres y lo padre, como te decía hace rato, abriendo en alto la cultura magica. Me siento muy orgullosa, muy feliz, muy contenta. Espero que a lo mejor sirva para todas las personas que se dedican a hacer arte o crear arte en redes sociales para que no se desanimen. Yo veía muy lejano a lo mejor este momento y justamente ahorita que sea una realidad, a lo mejor tener un reconocimiento o ser viral, digámoslo así, a lo mejor abre pauta para otros creadores que se sientan a lo mejor con miedos en algún momento, que los impulse, ¿sabes qué? A hacer y a crear arte y a pensar que pueden tener éxito haciendo lo que más les apasiona. Perfecto, pues muchas gracias chicos, todo un éxito. Muchas gracias. Muchas gracias.